Hola que tal amigos, nosotros somos Grupo Moesto, estamos aquí desde la tienda de Mr. Seedy Vamos a dejarle esta bonita canción, esperando que les guste y dice más o menos así Un, dos Sé que nada pasará Si mañana no me ves Hoy tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Y tu centro de atención Hoy tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Dice Que no se siente mal Que le digo a la ciudad Por tu desapar Por tu desaparición Por tu desaparición Por un hombre normal Por un hombre normal Y me voy a sonreír Y me voy a sonreír Y por primera vez Y me voy a sonreír Saludos 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 Gracias por ver el video.